¡Briaca es una de las jóvenes promesas más aplaudidas en los escenarios teatrales! Cuenta en su haber innumerables piezas protagonizadas, donde además de contar con grandes cualidades, goza de un talento único para cantar y actuar. Mi vida profesional se divide en dos, porque una vez que empieza mi relación personal, ahí empieza la descalificación absurda, empiezan las suposiciones, empiezan las subestimaciones. Es muy fuerte estar por la calle y encontrarte un periódico en el piso y leer las barbaridades que pueden decir de ti. Se hablaba muy feo de mí, se hablaba de que yo era una improvisada, que yo estuve ahí a juro, que yo no estaba para ese personaje. Y era una contradicción muy grande, porque eran personas que estaban funcionando muy bien en la calle. Otra de las grandes actrices del teatro en Venezuela es sin duda Anacalida Escalona, quien también ha probado con éxito la actuación en la televisión. Pero ha sido muy cruel el trato de la prensa hacia ella por ser hermana del exitoso dramaturgo José Simón Escalona. Está escrito, está probado, los años de experiencia. Uno puede ser actriz. Ahora, cuando se hace con la descalificación, ¿cómo lo hace? Es en donde tú dices, ay, espérense un momento. ¿De dónde vengo? ¿Cuánto tiempo tengo? O sea, yo no estoy cayendo aquí de paracaídas. Hablando de mi pareja, lejos de ser un beneficio profesional, es una cruz. O sea, la gente asume que desde que estoy con él es que, bueno, empezó mi carrera. Y no, eso no fue así. Empecé hace rato y, bueno, ya estoy acostumbrada, ya se me ha hecho la piel gruesa con en esa. Pero me gustaría que se tomara mucho más en cuenta la carrera de la gente. No estoy cayendo aquí porque soy la hermana de José Simón. Es que yo vengo formada. Te estoy hablando que tengo, desde los 10 años, estoy entrando a una sala de teatro. La pareja que más me ha hecho feliz en la vida, por supuesto que sí. Pero a nivel profesional no es ninguna palanca como la gente se imagina porque Leonardo es un escritor de un canal y trabaja para un canal. Él no toma todas las decisiones. Entonces, cuando viene esta gente a no reconocer el trabajo y simplemente por el cuento, por el chisme de que tú estás ahí porque eres la hermana de José Simón. Ah, bueno, pero es que si mi hermano hubiese sido barrendero, seguro que yo hubiese ido a Fospuca. Pero es que es lógico. Es que si yo vengo de una familia de abogados, seguro que yo soy abogado. Pero es que yo vengo de una familia de artistas, entonces yo soy artista y me he preparado como tal. Los comentarios de la prensa pueden ser crueles en ocasiones, odiando el talento, la capacidad y la entrega que han tenido por años figuras como el poeta Leonardo Padrón y el maestro José Simón Escalona. María Antonieta Duque es otra mujer que por años ha tenido una carrera vertiginosa desde aquel espacio de humor. Bienvenidos. Hoy nos declara lo difícil que también ha sido para ella el trato de algunos hacia su persona después de contraer matrimonio con Manuel Grijalva, vicepresidente de Benevisión. Mucha gente no sabe que yo sé que me dicen la primera dama. Ya me río, al principio me molestaba, ahorita no, ahorita me río. Y volteé, yo sé que salí y me dijeron ahí va la primera dama. Y yo no soy de las que le quito el trabajo a nadie, ni digo yo tengo ni pongo donde tengo que estar. Tengo 21 años en un canal donde no me he ido para otra parte. Y valga la cuña. Digo, claro, digo no, yo soy actriz. Yo no soy la esposa de... Cris Belman Ríquez tiene años casada con quien hoy por hoy es gerente de Televen y también ha comenzado a vivir ciertos comentarios. Ya vamos a ser las dos las primeras damas. ¿Dónde? Seamos. ¿Ah? Seamos. Además ella es muy amiga mía desde hace años. No, ahora es un maldísimo. Es bella, es bella. De repente hay gente que no me llama nunca y me empieza a llamar y tú y que... Ajá, ajá. Y ya yo enseguida empiezo. Cuando vienen esos procesos de casting, esos procesos de cosas, hay más movimiento alrededor mío, pero ya yo sé quién es la gente mía, ya yo sé quiénes son y igualmente ayudo, igualmente doy un teléfono. Otro de los atropellos muy grandes que yo he vivido es que ahora se me prohíbe trabajar con Leonardo. Se me prohíbe que yo esté en un proyecto con Leonardo. Nunca me he tratado bien. Siempre dicen que estoy haciendo lo que hago porque soy hermana de José Simón Escalona, orgullosamente. Soy hermana. Creo que es uno de los tipos que sabe más de televisión venezolana. Es el que sabe más de televisión. Estoy orgullosa. Tengo un amigo que no lo voy a nombrar, que es muy cómico. Él me decía, yo tuviera el mejor caberino, yo exigiera, yo... Es que eso no me haría feliz. Ni voy a ser así. Ni que sea la esposa del presidente de la república. Ellas son muestra del talento bravo. Mujeres que se han preparado a través de los años para llevar su mejor trabajo, a través de su expresión, la actuación. Y a pesar que han pasado por lo más duro de la crítica por ser quienes son, nuestro aplauso va para ellas por amar un oficio como pocas. Porque para ser actriz hay que tener pasión, entrega y sobre todo respeto al arte. Bravo, mujeres. Y si usted se impactó con estas declaraciones, la próxima semana escuchará cosas como estas. Muchos la daban por desaparecida. Aquí, desde Cuba, la negra más blanca, el firmamento, la negra Catanares. En exclusiva, la gran actriz Yoconda Pérez, después de su duro accidente. Me vencer a probar de las cámaras. ¡Ay, que me quiemos! Yo le decía a Yoconda, amiga, tienes que levantarte de esa cama. No puedes dejarme. y también impactantes revelaciones en secoletos, en puestos, en limpio de puestos yo trabajé en un kiosco vendiendo chucherías y esa mujer a mí me humilló muchísimo y hay más de una vez que me quisiera me gustaría insultar a la gente y me gustaría decirles en qué mundo estás viviendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video